En Argentina porque la incidencia de la pobreza aumentó más de 40% en la población en la primera mitad del año, de acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos dice cómo ocurrió este proceso. La incidencia de la pobreza en Argentina subió al 40,1% de la población en la primera mitad del año, me informó este miércoles el INDEC, Instituto de Estadística y Censos. El avance de nueve décimas respecto del segundo semestre de 2022 se verificó a pesar de la caída en el desempleo. Se traducen estos números en las cifras más altas desde la primera mitad de 2021 e implican un aumento de 300.000 personas bajo la línea de pobreza de un semestre a otro solo en los 31 aglomerados donde el INDEC realiza la encuesta permanente de hogares. Extrapolados estos datos al total de la población, son 18.465.000 personas que no pueden llegar con sus ingresos a cubrir la canasta básica total. Por el deterioro macroeconómico y la aceleración inflacionaria, los especialistas estiman que en la segunda mitad del año su alcance podría ser mayor. Por su parte, la indigencia subió al 9,3% de las personas al avanzar ocho décimas respecto de la registrada en la segunda mitad del año pasado. Conocidos estos datos, el CEPA, Centro de Estudios Políticos de Argentina, detalló que los niveles de inflación de alimentos en el primer semestre, esto es del 7,7%, superaron a los del primer semestre de 2022, que se ubicó en 5,8%, casi dos puntos, y que los meses de febrero, marzo y abril exponen un incremento sensible en los niveles de inflación de alimentos y con esto respecto al semestre anterior, el aumento es similar de 5,7% al 7,7%. Como el precio de los alimentos determina los niveles de la canasta alimentaria, y esto es lo que mide el INDEC, y en buena medida de la canasta total, un incremento significativo de la inflación de alimentos implica presiones, justamente al alza de la tasa de incidencia de indigencia y en parte también de la pobreza. Ustedes, gracias.